Una vez más, un año más, Claudio Bortoluz abre sus puertas de la redonda para que podamos disfrutar de este maravilloso festival 100 vinos mexicanos. Como siempre ya se está haciendo tradición, Rafa Piña está con nosotros. Mi querido Rafa. Amelia, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Amelia, es un gusto un año después compartir otra vez los micrófonos en este gran festival de los 100 vinos mexicanos, donde toda la gente del país, las principales casas vitivinícolas vienen y presentan sus etiquetas y también me da mucho gusto compartir el micrófono con una mujer hermosísima, quien conduce los espectáculos en Visión 10, el canal de casa. ¿Cómo estás, Adri? Hola, Rafa. Muy bien. Muchas gracias. Amelia, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. Fíjate que no tenía la oportunidad de haber venido nunca a un festival como este, pero bueno, aquí estamos presentes. Yo me encargaré de estar con todo el público preguntando qué tal la están pasando. Seguramente la van a pasar delicioso como cada año y pues tú recordarás, son vinos, pero también artesanías, quesos, sombreros, todo lo que nuestro país produce y el calor de la gente, que así entraremos en calorcito, Rafa, porque el año pasado estábamos como a 36 grados y ahorita estamos a 11 con un viento, que nos tratamos de peinar, ¿verdad, Adriana? Pero no hay manera, amigos, no hay manera de peinarse. El calor humano se hace presente aquí en los viñedos de La Red, donde es muy importante que se promuevan este tipo de festivales, Adri y Amelia, porque sobre todo proveeduría, hoteleros, restauranteros, vienen y conocen las diferentes etiquetas que hay en el país, en un ambiente inmejorable. Fíjate que ya lo comentamos, esta cultura del vino que se está arraigando cada vez más entre los mexicanos, donde hombres, mujeres toman cursos, saben ya de qué marcas, de qué uvas son, y pueden degustar buenos vinos en sus mesas, en los restaurantes, como tú mencionas. Y aquí en La Redonda, pues que es un lugar inigualable, vemos muchísimos camiones de turistas, con toda la gente de todo el país que viene a La Redonda. Muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes. Muchos jóvenes que creemos son estudiantes de carreras afines. Pues sí, hay muchos jóvenes que vienen de diferentes partes de la República, ahorita apenas está empezando a llegar la gente, pero pues veamos qué tal se pone este ambiente. Seguramente se va a poner, como cada año, un ambiente familiar, y nosotros los invitamos a que nos acompañen. Estamos en La Redonda, con grandes personalidades que ya platicaremos más adelante con ellos. Quédense con nosotros. Con espacio en sus medios, apoyan al vino mexicano. Y por qué es importante estos festivales, la parte no turística, la parte de turismo, como vean aquí están presentes hoteles, la Secretaría de Turismo, ustedes pueden ver todos los visitantes que vienen. Entonces, crea labor y crea trabajo y crea economía y crea, pues de alguna manera riqueza para todos los que están involucrados en la elaboración del vino. Entonces, si tenemos de las gastronomías más importantes del mundo, pues solo es justo que tengamos nuestro propio vino mexicano. Entonces, les quería dar la bienvenida, les quería contar un poco por qué es importante apoyar, estar presente en los festivales, no solo es algo de diversión, es algo cultural. Muchas gracias, Claudio. Antes que nada, buenas tardes ya a todos. Bueno, aquí yo lo único que puedo aportar es, de verdad, estoy muy contento con el esfuerzo que Claudio y su familia vienen haciendo año con año, además de los eventos de Vendimia, por cuarto año consecutivo celebrando este festival de 100 vinos, que la verdad, Claudio, ha logrado tener una buena convocatoria. Se esperan más de 9, entre 9 y 10 mil personas entre hoy y mañana. Y bueno, pues esta abona a la promoción del consumo del vino y del queso. También somos, créanme, grandes productores de queso. Aquí hay un representante que lo puede decir muy bien. Y bueno, este es un segmento que aquí en Querétaro ha tomado mucha relevancia. La ruta del queso y el vino, que ustedes la conocen, la han oído hablar seguramente, pues recibe cerca de 200 mil personas año con año. Esto de verdad, créanme que hay zonas vinícolas en otros países, por ejemplo en Rivera de Duero, rodillas muy importantes, en donde no tienen este volumen de gente. Y como bien lo decía Claudio, pues es una actividad que genera una derrama económica del campo hasta prácticamente todos los niveles, para arriba y para abajo. Entonces yo, nombre de verdad, Claudio, de felicitar de nuevo. Bienvenidos a Querétaro, todos los medios aquí presentes. Querétaro, todos los medios aquí presentes. Quiero platicarles un poco sobre este lugar maravilloso que son Viñidos La Redonda. Tierra de gracia que acoge a los forasteros como suyos, y más cuando se trata de personas como ustedes, que ofrecen desinteresadamente su amistad, su cordialidad y sus conocimientos. Individuos que Dios les otorgó la gracia de elaborar el vino, que es el fruto de la vez y del trabajo del hombre, y que gracias a él nos reunimos, brindamos alegría, complicidad, compañía, amistad y placer, entre otras cosas divinas todas. Qué gusto tenerlos con nosotros y poder compartir un rato entre amigos, tomándonos el producto de su trabajo, sabiduría y esfuerzo. En cada betona de ver lo que hacen, se refleja un poco de ustedes, de su personalidad, afectuosa, alegre, sincera, profunda e intensa. Gracias por estar aquí y por ser tan especiales. ¡Larga vida al vino mexicano! ¡Salud! Platícanos, háblanos de este potencial que tiene el campo queretano en este caso. Con todo gusto, Rafa. Querétaro es una región vitivinícola por tradición en los años 80. Los vinos de mejor calidad en nuestro país se hacían en Querétaro. A partir de 2009 se ha dado un impulso muy importante a la viticultura. Hemos duplicado ya la superficie de viñados. Tenemos todavía una cantidad monesta, cerca de 300 hectáreas, pero un creciente interés precisamente en retomar la región de Querétaro como una importante zona vitivinícola. ¿Es complicado, es complejo? ¿O qué bondades te da la tierra para que pueda crecer este tipo de tierra vitivinícola? Como toda agroindustria tiene la parte agronómica, la parte de producción, la parte luego de transformación, en este caso en vino. En el aspecto agronómico, desde el punto de vista de condiciones para la uva, si bien no estamos dentro de la tradicional franja del vino, las condiciones de altura, de insolación, la calidad del suelo y la calidad del agua, nos dan características muy particulares que se reflejan ya en vinos muy particulares, con características muy especiales que pueden hacer significativa la región de Querétaro. Manuel Valdés, Secretario de Desarrollo Pecuario, si algún productor del campo quiere cambiar el tipo de cultivo en su territorio, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Se puede acercar con ustedes para asesorarse? ¿Cuál es el procedimiento? Hemos nosotros desarrollado dentro de la Secretaría un área de cultivos de alternativa, como hemos comentado en varias ocasiones, no solo estamos buscando alternativas donde no se puede producir, sino alternativas más rentables donde la producción es un hecho comprobado. En esta área de cultivos de alternativa, tenemos un agrónomo especialista en viñedos que trajimos de Baja California, y que no solo está abierto a nuevos proyectos, sino prestando la asesoría a los que actualmente se encuentran en operación. Agradecerte, Secretario, muchísimas gracias. La amabilidad, Manuel Valdés, Secretario de Desarrollo Pecuario, de Gobierno del Estado, que hayas compartido con nuestros amigos de Visión 10, el Canal de Casa, tu visión acerca del potencial que tiene el Estado de Querétaro, en áreas tan importantes como la vitivinícola de Querétaro. Muchas gracias, Manuel. Rafa, un gusto, como siempre. Nosotros continuamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos aquí en el cuarto festival de los 100 vinos mexicanos, cómo no, en La Redonda, y bueno, pues estamos ya aquí donde están todos los expositores, y bueno, vamos a ver cómo se le está pasando a toda la gente. Me encuentro aquí con Christophe, que es vinólogo. Platícanos de dónde nos visitas. Hola, buenas tardes también. Buenas tardes, ¿pero dónde se me pasó? Qué honor que pasen ustedes con nosotros. Bueno, nosotros trabajamos, tenemos viñedo y bodega, una pequeña bodega cerca de Ensenada, en Baja California. Ahí es en donde crece nuestro vino y es el vino que hoy presentamos. Ah, muy bien, ¿qué variedad de vinos nos traes? Tenemos todas nuestras etiquetas aquí, los Dominó, que son vinos accesibles, joviales. Tenemos nuestros vinos Premium, Pedregal y Cascabel. Presentamos aquí un proyecto nuevo, una etiqueta nueva que hacemos con nuestro representante en México. Y una edición o un vino nuevo que estamos apenas empezando a lanzar aquí en Querétaro y posteriormente en todo el país. Ah, muy bien, ¿ya habían estado aquí en este festival o es la primera vez que nos visitan? No, ya hemos estado aquí en La Redonda, gran lugar, gran evento, es la tercera vez que estoy yo. Ah, muy bien, y bueno, ¿qué te parece que nos puedes decir de este gran festival? Pues yo pienso que este, de echarle muchas ganas, pienso que esto es lo que todos estamos haciendo, echándole ganas, también la gente aquí tiene, vamos, una oportunidad de conocernos a nosotros, qué hacemos, qué pensamos, cómo vivimos y evidentemente nuestros vinos, ¿no? Lo que platican nuestros vinos, cómo es el mundo de nosotros, ese es el foro más grande en todo México en el tema del vino. Muy bien, pues buena, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista y esperemos que les vaya muy bien en este festival. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Como pueden ver, ya estamos aquí en el cuarto festival de los 100 vinos Mexicanos. Me encuentro aquí con estas chicas muy guapas, ¿cómo te llamas? Adriana Mejía, ¿tu nombre? Fanny Pérez, Elitania Reyes Merlin Ah, muy bien, es la primera vez que nos visitan, ¿verdad? Sí, claro que sí Ah, muy bien, ¿de dónde nos visitan? Desde Michoacán Un buen tramo, pero bueno A ver, platíquenos, ¿ya estuvimos probando los vinos? Sí, claro, los que más me gustaron fueron los vinos blancos Están deliciosos, la verdad Ah, qué bueno Es una gran oportunidad que tenemos aquí por parte de nuestra universidad Y es la primera vez que venimos a visitar aquí Ah, bueno, ¿vienen de una universidad? O sea, ¿vienen en excursión con todo su grupo? Ajá, sí, de hecho sí, venimos todos los de gastronomía y administración Órale, muy padre Pues bueno, chicas, me da mucho gusto que vengan aquí a Querétaro, este bello estado Y bueno, pues no dejen de venir, ya ven lo que tenemos aquí en esta tierra Gracias, esto es todo por ahorita Regresamos en un momento más, con más de Visión 10 Regresamos en un momento más, con más de Visión 10 Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí con un trío de bellezas, ¿cómo están? Venimos desde Cuernavaca, Morelos, de un grupo que se llama Con Amor, Consejo de Ancianos de Morelos Órale, qué bueno La vuelta de Quisquiapan y de una vez venimos a la muestra de vino Aprovecharon para dar la vuelta aquí en La Redonda, ¿ya habían escuchado este festival? Ya habíamos escuchado, ya habíamos venido otros años Ah, muy bien, y bueno, ya cataron los vinos, ¿cuál fue el que más les gustó? Mira, pero así estamos empezando y nada más hemos probado dos, vamos a seguir probando Y ya después te diremos si es que podemos hablar Ah, perfecto, me parece muy bien Y bueno, ¿cómo ven el ambiente hoy aquí en La Redonda? Muy bien, muy animado, todo el mundo probando vinos Y ahí estamos nosotros también para ir catando A ver cuál les gusta Que a mí me gusta el vino dulce No tanto el seco Ah, muy bien Pues bueno, esperamos que se la sigan pasando muy bien Muchas gracias por permitirme esta entrevista Y bueno, estamos ya aquí, ¿cómo te llamás? Etienne Mondier Ok, ¿hoy eres de aquí de Querétaro? Fíjate que sí, yo llegué a Querétaro de Francia en el 71 Este, mi papá vino y fue precursor aquí en la zona Era enólogo de la Casa Martel, Jorge Mondier se llamaba Y me da mucho gusto regresar aquí y de alguna manera revivir esto Yo dejé Tequisquiapan y esta zona en el 88 Órale, ya bastante, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te está pareciendo este festival? Súper bien organizado, me estaba hablando con el encargado Y me estaba diciendo que esperan alrededor de 10 mil personas en los dos días Así que la verdad es que muy impresionado del auge y del éxito que tiene el vino querétano Claro que sí, pues muchas gracias por permitirme estos 5 minutitos Que te la sigas pasando muy bien Me encuentro aquí con Caro Valdés Que bueno que es la dueña y la creadora de estos productos Caro, cuéntanos a base de qué están hechos estos productos Todos nuestros productos de belleza, la marca es Viterza Vienen a partir de la uva, de la semilla y de la uva que prensamos de nuestros vinos De Casa Dorante Cervera De Casa Dorante Cervera prensamos la uva Y todo lo que es el orujo, que es la piel y la semilla Pues la secamos, la trituramos Obviamente le damos un cierto tratamiento Para hacer productos como este Por ejemplo, este es nuestro exfoliante Y tiene toda la semilla triturada Que es una propiedad muy nutritiva para la piel Y tiene el aceite de la semilla de la uva Que además es antioxidante 100 veces más antioxidante que la propia vitamina E Bueno, tenemos esas cremas Lo que es el exfoliante Y toda la línea como el aceite de masaje Que es este, que tiene el aceite de la uva también La crema facial Que tiene además rosa mosqueta y manteca de karité Y lo que son las cremas corporales y jabones Que también tienen concentrados de vino Que da polifenoles Y que te da una propiedad Te nutre la piel Te ayuda a eliminar lo que son líneas de expresión Órale, que interesante Oye, me estaban comentando que estás aquí en Querétaro Y que tú eres la creadora ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, realmente todo comenzó Porque de forma familiar, ¿no? Es mi esposo y mi primo Los que se asociaron primero para hacer la vinícola Entonces ahorita ellos Desarrollaron lo que es Casa Dorantes Cervera Que son las dos familias que se unen Dorantes de mi esposo, Cervera de mi primo Y comenzaron a hacer Empezaron con dos barricas Y bueno, ahorita ya tenemos alrededor de 14 14, 16 barricas más o menos Entonces ya, bueno, estamos creciendo Impulsando lo que es esto que tanto nos gusta Y empezaron ellos por hobby Y después, bueno, yo ya tenía cierta Yo ya conocía sobre el desarrollo de nuevos productos Entonces dije, bueno, me voy a Mi esposo me dijo Hazte una línea a base de lo que es de vinoterapia Dije, bueno, pues está bien Entonces la empecé a hacer La desarrollamos Y la verdad es que es algo que nos apasiona mucho Nos gusta Y ahorita ya ha ido creciendo Y ya estamos un poquito más Incursionando más en la parte de la República Mexicana Ay, muy bien Pues muchas felicidades La verdad es que es de admirarte Pues este trabajo Porque me imagino que no debe ser nada fácil Pero bueno, cuéntanos En dónde te puede encontrar la gente En todo caso Estar interesadas en tus productos Pues mira, ahorita Estamos empezando una distribución Todavía estamos con un distribuidor Para estar más presentes en los spas Ahorita precisamente en Querétaro También estamos ya ya Ahorita en la Castellana de Querétaro Y en Pasión por los Vinos Que también tiene ahí Algunos de nuestros productos Y bueno Y próximamente Escucharán más de nosotros Ya en la República Porque estamos ya impulsando Para una distribución más amplia En los spas En toda la República Ay, pues qué padre Te felicito de verdad Muchas felicidades Y mucho éxito ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con el licenciado Mauricio Salmón Fran Secretario de Turismo Del Estado de Querétaro Mauricio, un gusto Un placer Platicar contigo nuevamente Yo encantado de estar aquí En este importante espacio contigo ¿Qué significan estos eventos Como en el que estamos El día de hoy En La Redonda 100 vinos mexicanos Para el Estado de Querétaro Turísticamente hablando Pues mira Son esfuerzos que suman Amelia Que nos ayudan A atenuar una temporalidad Tú sabes que aquí Los eventos fuertes De las bodegas Vinícolos Aquí en Querétaro Pues es el Tiempo de Vendimia En donde las tres principales Organizan Organizan este evento Sin embargo Este esfuerzo Que en particular Es el Claudio Bortoluz De aquí de Viñedos La Redonda Pues la verdad es importante Ellos esperan Nada más Que asistan Entre hoy y mañana Aquí Poco más de 9 mil personas Y prácticamente todas vienen De otros estados De la República Y te digo Esto abona Es decir Aquí no nada más Es el gobierno Que propone Y el que organiza Sino también Es la iniciativa privada La que tiene que proponer La que tiene que inventar Empresarios creativos Empresarios creativos Y esto pues Yo te aseguro Que en el caso De la familia Bortoluz Obviamente Pues lo hacen Porque esto No es beneficencia Es un negocio Sin embargo Lo hacen con el espíritu De abonar De darle diversidad Al producto turístico Con el que contamos Tú que eres un buen Catador de vino Me han contado ¿En qué nivel Crees que estemos Los vinos mexicanos Cuando hablamos De vinos internacionales? No, bueno Por supuesto Que hay una calidad Impresionante Que puede competir Con cualquier vino Del mundo Sin duda alguna Aquí lo que pasa Es que hay factores Que no ayudan Hay países Que el que produce vino Pues la verdad El costo total No va integrado Por una cuestión fiscal Entonces aquí Entre eso Hay poca uva Digo Estamos comparando Con grandes productores Como Italia Francia España Todavía hay poca uva Es algo que Ha venido Desarrollándose muy bien Los últimos 25 años De esta cultura Del vino Y de veras Tuve las estadísticas Y va creciendo De manera muy muy importante O sea ¿Cómo vas a esperar Que un evento de vinos O sea 9 mil personas En dos días Y vemos aquí Familias Jóvenes Adultos Mayores Vemos de todo Caray Entonces yo creo que Bueno para nosotros Que es un hilo conductor En nuestro estado Somos el segundo productor De vino en el país Después de Baja California Bueno pues es Es un evento Que es un orgullo Y es algo que no puede Faltar aquí en Querétaro Hablar de vinos Hablar de Querétaro Y bueno aquí Estamos hablando de vinos Principalmente Pero ahí me llama la atención La gran cantidad De productores de quesos De quesos de oveja De quesos que hace algunos años No se veía Con tanta frecuencia En México Bueno y de hecho No maravilloso Sobre todo los de oveja De hecho hay una Hay una que sería Que se llama San José María No es gol Porque hay que decirlo En 2011 Hay un concurso No recuerdo bien su nombre Cuál es Es un concurso internacional De quesos que se hace Que se hace en Inglaterra En 2011 Ganaron medalla de bronce Y en 2012 Ya ganaron medalla de oro Ningún queso Hasta donde yo sé Mexicano Había tenido tal distinción Y son quesos querétanos Hay otros curaditos de oveja Que seguramente has probado Que de veras Que de veras Una prueba ciegas No le pide nada A ningún queso español La verdad es Es de sorprenderse La calidad de los quesos Que se están haciendo Aquí en Querétaro A mí me gusta Ser mexicana Y ser mexicana exigente Y queretana Que decimos Esto me gusta Este queso está bueno Y cada vez queremos Más y mejor calidad Y bueno Los productores Nos lo están dando Sí, no, bueno Es como todo Nunca llegas al final Nunca dejas de subir Nunca dejas de escalar Yo creo que ese En plan de calidad Es cuando Cuando se llega A lo que se está buscando Es decir Es como un vino ¿No? El endólogo Pues ah Pues este es el momento De la uva Para vendimear Y es el producto Es la calidad que se buscaba Y lo difícil es No llegar A esa calidad Manténla Entonces manténla Todos los años Porque una etiqueta Pues tiene que mantener La calidad Año con año Hay bodegas Por ejemplo Españolas Bueno De otras nacionalidades Que si la uva No alcanzó El grado de acidez O el grado de alcohol O el grado Y que no le gustó Al endólogo Ese año No sacan esa etiqueta Así de plano Si no está en el perfil De esa etiqueta De lo que ellos buscan Ese año no sale Claro que sí Por supuesto Además dicen Que el vino El vino El mejor vino Es el que te gusta ¿No? El que disfrutas Claro Y el que comparte Es con los amigos Ah claro No claro Sí Para que vengan A la redonda Un saludo Y un agradecimiento Y un reconocimiento A Claudio Contoluz Por abrirme las cartas Ya por cuarto año Cuarto Este Cien mil mexicanos Cuarto año consecutivo Y por lo que veo Pues llegó para quedarse O sea Nueve mil personas En dos días Es algo importante Mauricio Salmón Muchísimas gracias Al contrario Me le gracias a ti Estuvimos con el secretario De turismo Del estado de Querétaro El licenciado Mauricio Salmón Vámonos A un corte Tenemos muchísimo más Muchas personalidades Y mucho vino Y del bueno Continuamos Salmón Gracias. 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 Bueno Rafa, pues las cosas buenas ya empezaron a suceder en Tequisquiapan, como tú sabes Querétaro se ha distinguido por ser uno de los destinos más atractivos del país para los visitantes y Tequisquiapan por supuesto que no es la excepción, Tequisquiapan es un ícono en materia turística y lo ha venido demostrando año con año y ahora que nos corresponde a nosotros la administración de este bello municipio, pueblo mágico declarado recientemente, pues enaltecer nuestras bondades naturales y todas las cosas y productos turísticos que hemos emprendido últimamente para posicionar de nueva cuenta a Tequisquiapan y recuperar el prestigio que por muchos años ha tenido Tequisquiapan, además de las bondades naturales de nuestro ambiente pueblerino, provincial. Es maravilloso estar en la plaza, un fin de semana, estamos a 40 minutos, estamos hablando de 40 minutos aproximadamente de la ciudad capital. De Querétaro, 40, 30 minutos. 30 minutos, más o menos pisándole. Dependiendo la marca. Ahí en la laja con cuidado está la curva ahí. Está ahí. Pero déjenme decirles que el llegar a Tequisquiapan un sábado a mediodía estacionarte, hay muy buenos lugares, hay espacios para los automóviles, inclusive se han habilitado nuevos espacios para el turismo, porque es algo que carecía Tequisquiapan, de estacionamiento, ya se han preocupado por ello, un aplauso para ellos y para la autoridad también, de que los empresarios y la autoridad trabajan y caminan por el mismo rumbo, ¿no? Esta cuestión de los estacionamientos uno llega y lo primero que se dirige es a la plaza, la plaza que tiene tantas bondades y puede uno sentarse tranquilamente en los jardines, en las bancas, disfrutar de lo apacible que es Tequisquiapan. No hombre, es que es una belleza, tienen que ir a Tequisquiapan, de donde nos estén viendo, les ofrecemos de verdad una tranquilidad incomparable. Te sientas como tú lo dices, en una de las bancas ya sea del Parque La Pila o de la plaza principal Miguel Hidalgo y de verdad que es incomparable la tranquilidad que se puede vivir en nuestro municipio, la plaza es hermosa, es una plaza que por años ha sido majestuosa, nuestra iglesia en honor a Santa María de la Asunción, es bellísima, es una de las iglesias más fotografiadas de México, ¿lo sabías? No, pero es como el ícono de Tequisquiapan. Es el ícono de Tequisquiapan. En las fotografías, cuando uno se refiere a Tequisquiapan, ve la iglesia. Así es. Junto a la plaza, además estratégicamente han cuidado a través de los años, porque no es de ahora, los portales donde están toda la artesanía, está cerca el mercado de artesanías, está la ropa de mante, en fin, hay unas cosas preciosas que hay en Tequisquiapan, pero aún, como dices tú, de las condiciones favorables y naturales que puede uno disfrutar del turismo, vienen eventos que tú te has encargado, alcalde, de darle otra vez vida, como es el caso de una feria del Toro de Lidia que se había perdido por años. Así es. Mira, son cuatro eventos importantes. Venga. Y si me permites rápidamente te voy a decir. El que acabas de decir, que ya está en puerta, que es del 22 al 31 de marzo, la feria del Toro de Tequisquiapan 2013, que se va a llevar a cabo, se va a desarrollar en esta fecha, con eventos taurinos, corridas de toros, rejoneos, toreros. Ya tienes amarrados por ahí un cartel de postín, nos podrías adelantar. Bueno, pues me voy a permitir adelantar un nombre. Sí, venga, venga, venga. Pablo Hermoso de Mendoza, el 29 de marzo. Pablo Hermoso. El mejor regionador del mundo. Claro. Bueno, es uno de los tantos que tendremos. Eventos artísticos, culturales, en el Parque La Pila, eventos secuestres, gastronómicos, exposiciones de vinos, en fin, una serie de eventos que nos van a permitir entretener al turista, divertirlo y por supuesto que se vaya con un buen sabor de boca de nuestro municipio. Inyectar derrama económica, Toño, que es lo que necesita el pueblo de Tequisquiapan. Mover el mercado interno es muy importante y lo ha señalado insistentemente el gobernador del estado, José Calzada, es apuntalar las virtudes de poblaciones como Tequisquiapan, en este caso, en donde el turismo debe ser privilegiado en todos los sentidos. Así es y eso es lo que estamos haciendo, con este tipo de eventos recuperamos el prestigio, posicionamos a Tequisquiapan, hay derrama económica, nos va bien a todos, la gente se divierte, se habla bien de Querétaro, se habla bien de Tequisquiapan, con el tema de la Feria del Toro de Lidia, pero también tenemos ya la organización de la Feria del Queso y el Vino, ya está prácticamente echada a andar la maquinaria para que en la última semana de mayo y la primera de junio se lleve la edición número 40 de la Feria del Queso y el Vino. Quiero resaltar que será un gran evento de carácter enteramente familiar para que la familia, los amigos vayan a divertirse con toda la seguridad que pueda haber para que la gente esté tranquila. Este evento que por año se ha organizado es un evento que le ha dado posicionamiento a Tequisquiapan, prestigio y vamos con todo para que la gente se vaya también con un buen sabor de boca de este evento. Después tenemos la Feria del Pueblo, que es un evento local, pero que también gusta a los visitantes porque es ahí donde la gente puede conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres y después en diciembre la segunda edición del Festival del Globo Tequisquiapan 2013, que es otro de los eventos que recientemente ha sido un producto turístico que nos ha dado posicionamiento también. Entonces, estos cuatro eventos son los que ofrecemos, entre otros, porque no son los únicos, son los más importantes, pero fíjate que cada fin de semana nosotros estamos teniendo eventos culturales, artísticos en nuestra plaza principal para que la gente que nos visita los pueda disfrutar. Tuvieron que pasar muchos años para que el presidente y con creatividad y con responsabilidad le diera otra vez vida a estos eventos que habían sido insignia para Tequisquiapan y para el estado de Querétaro, como es la Feria del Toro de Lidia, pero también la Feria del Queso y el Vino, que de manera responsable, de manera íntegra, promete que para toda la familia, como dice el alcalde, y que no sea una cantina en las calles y veamos espectáculos lamentables, se podría decir así, y que ahora con responsabilidad se pueda disfrutar de buenos momentos en Tequisquiapan, del pueblo mágico de Tequisquiapan. Sí, claro, y es garantía la que les estamos dando en este momento, para que nos visiten, nos hemos convertido en una autoridad muy responsable, no nada más en el ámbito político, sino también en el ámbito turístico, para que Tequisquiapan recupere ese prestigio que te acabo de decir, que ha tenido siempre Tequisquiapan, entonces nos comprometemos con ustedes, con quienes hacen posible estas ferias, a que disfruten un evento en el que puedan encontrar mucha diversión, pero además mucha seguridad. Pues a reservar, ya hay que reservar los hoteles de Tequisquiapan. No, ya desde ahorita están reservando. Ya ahorita ya están reservando, hay que apurarse. Para esa fecha, entonces, pues hay que apurarnos para poder tener habitación, restaurante y diversión. Antonio Macías Trejo, presidente municipal de Tequisquiapan, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias. A tus órdenes. Nosotros continuamos, estamos aquí en el Festival de los 100 Vinos Mexicanos, un espectáculo impresionante, 100 etiquetas de diferentes casas vitivinícolas. Estoy platicando con el presidente municipal de Tequisquiapan y platicaremos con otros personajes aquí a través de esta cobertura especial desde el municipio de Tequisquiapan. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en La Redonda y bueno, me encuentro con Emanuel. Platícanos de dónde nos visitas. Yo vengo de Toluca, del Estado de México. Ah, muy bien. Y bueno, ¿ya habías estado aquí en este festival? No, es la primera vez que vengo a un festival de vinos aquí en México. De hecho, quería conocerlo. Ah, muy bien. Y bueno, platícanos, ¿qué te ha parecido este festival? Pues bastante bueno. Yo no esperaba que hubiera tantos vinos en México y se me hace súper bien que los den a conocer. La verdad es que no creo que mucha gente los conozca. Y mejor a los del centro, que casi no tenemos acceso a vinos de aquí nacionales. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista. Esperamos que te sigas divirtiendo. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en el festival de los 100 vinos mexicanos. Me encuentro con el maestro Oscar. ¿Cómo está? ¿Qué tal le parece este festival? La verdad es extraordinario, ¿no? Yo es la primera vez que asisto, pero mis alumnos que aquí los tienen y mis maestros vienen cada año, ¿no? Entonces ha sido una experiencia extraordinaria. Ah, perfecto. ¿Y ya probó algún vino que le haya gustado? Hemos probado como 20. De los 100 que todavía nos faltan, apenas vamos, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Seguimos en un momento más con ustedes aquí en Cableco. Felicidades. Cableco. Y bueno, aquí me encuentro con este par de bellezas que están disfrutando de los vinos mexicanos. Platíquenos de dónde nos visitan. Hola, venimos de Toluca. Bueno, ¿ya habían venido al festival? No, es la primera vez. Habíamos visto a otros, pero este es el de 100 vinos mexicanos, es la primera. Ah, muy bien. Y bueno, ¿qué les está pareciendo? ¿Están divirtiendo? ¿Les han gustado? Sí, es muy padre conocer la variedad de vinos y la verdad es que la gente es súper atenta. Qué bueno, pues esperemos que se sigan divirtiendo. Esto ha sido todo. Bueno, seguimos aquí en La Redonda. ¿Cómo me puedes dar tu nombre, por favor? Alberto Ruiz. Susana Cisneros. Bueno, ¿es la primera vez que nos visitan? Sí, así es. Bueno, no, la tercera, el tercer año. ¿Y de dónde nos visitan? De Guanajuato, Guanajuato. Ah, muy bien. Y bueno, platíquenos, ¿qué les ha parecido este festival? Increíble. Creo que es una gran oportunidad para todos los viñedos de México de darse a conocer. Creo que somos de los que desde hace tres años que venimos estamos dando a conocer el vino mexicano en los restaurantes y nos encantan estos vinos. Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece el festival? ¿Cómo se le están pasando? Sí, bien, muy bien. Y sobre todo eso, ¿no? Más el impulso al vino mexicano, ¿no? Muy bien, amigos. Pues muchísimas gracias por la entrevista y esperemos que se sigan divirtiendo. Seguimos con más. Gracias. 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 Esto ha sido todo. Regresamos con más. la gente está con el mejor ambiente. Y bueno, este festival ha sido todo un éxito. La gente está con el mejor ambiente. Y bueno, gracias a Dios, el clima mejoró. En la mañana estaba haciendo muchísimo frío. Pero bueno, con el calorcito, la gente ya está empezando a comprar sus vinos. Pero bueno, yo me despido con esto. Nos vemos pronto con más. Gracias. Nuevamente platicar con el señor Claudio Bortoluz es una delicia. Un excelente anfitrión. Claudio, gracias por abrirnos las puertas de La Redonda. Gracias, Emilia, por venir. Aquí es tu casa y de tu auditorio. Muchas gracias. Como cada año desde hace cuatro años. Así es. ¿Por qué te ocurrió esta brillante idea? ¿De dónde surge? Pues esta es una larga historia, pero principalmente es que una de las riquezas del vino es su variedad, ¿no? El vino es la bebida más variada del mundo. O sea, si te vas a las regiones, a países, a microclimas de las regiones, si son tintos, blancos, rosados, espumosos, con barrica, sin barrica, o de las distintas combinaciones de variedades que hay, ¿no? Si son de Cabernet combinados comerlos. Entonces, el vino es tremendamente variado, es la bebida más variada del mundo. Entonces, el mensaje de este festival es el vino mexicano, ¿no? Probar el vino mexicano, conocer el vino mexicano, pero los vitivinicultores, más bien, no estamos peleados, más bien, lo primero es consumir el vino mexicano, ir probando los distintos vinos mexicanos en su gran variedad. Perdón, pero además se nota que no están peleados, aquí hay cuántas casas vitivinicultoras, 70, 70, todas mexicanas. ¿Con cuántas marcas, cuántas etiquetas estamos viendo aquí? Mira, aunque se llama 100 vinos mexicanos, es que sí se llamó el primero. Sí, me acuerdo. Y ya no quisimos cambiarle el nombre. Ya el año pasado eran 200 y pico de etiquetas. Sí, aquí, este año estás encontrando más de 400 etiquetas de vino mexicano. Y de buen vino mexicano, ¿no, Claudio? Así es, así es. Estamos mejorando la calidad. Muchísimo, muchísimo, y van a encontrar vinos aquí desde 80 pesos hasta 2 mil pesos, toda la gama y toda la variedad de vino mexicano. Sí, porque además el público, ya lo platicábamos con el licenciado Mauricio Salmón, el consumidor final, que somos todos nosotros, nos hemos vuelto exigentes. Ya estamos aprendiendo de vino, ya no tomas cualquier vino, ya puedes decir, este sí me gusta, este está ácido, este está dulcecito, este no. A lo mejor no somos expertos, pero ya le estamos entrando a la cultura del vino. Exacto, sí. No, los mexicanos somos, somos, este, somos gourmet por nacimiento, ¿no? Sí. Tenemos, tenemos de las, las, este, gastronomías más importantes del mundo. Y un paladar refinado. Entonces, los mexicanos tenemos un paladar bastante exigente. Sí, así es. No nos comemos y nos tomamos cualquier cosa, la verdad. Este, y los vitivinicultores están haciendo productos para ese paladar, para el paladar mexicano, precisamente. Claro, de verdad yo te quiero agradecer que abras las puertas al turismo nacional y extranjero y que le abras las puertas a, pues a los competidores, si se puede llamar de las otras casas de vinos. Pero hablando un poco de La Redonda, cuéntame, ¿cuántas etiquetas tienes? ¿Qué tipo de vino vamos a encontrar en La Redonda? Ah, en La Redonda ya tenemos 22 vinos distintos, vamos a encontrar, este, desde vinos jóvenes, este, muy frescos, muy, muy, para maridajes, este, un poco sencillos, para cuando hace calor y eso. Con una ensalada, digamos, con un ceviche, puede ser. Con un ensalado vino blanco, exacto, exacto, con un ceviche, hasta vinos ya mucho más, mucho más sofisticados, por ejemplo, el Sierra Gorda. Este es como la estrella, no sé si es la estrella de ustedes, pero sí es mi estrella favorita, qué buen vino. Está llamado por la Sierra Gorda Queretana, es muy emblemático, sí, por la Sierra Gorda Queretana, que ayuda a formar parte de este valle, que es muy adecuada para los viñedos. Entonces, estos vinos de Sierra Gorda ya son para platillos más sofisticados, muy especiados, por ejemplo, para platillos de casa, una buena carne. O una buena paella, como la que estamos disfrutando ahorita. Paella también, exacto, entonces tenemos ya 22 vinos distintos, desde, tenemos rosados también, rosados jóvenes, rosados semisecos, rosados con un poco de barrica, más complejos. Entonces, tenemos un vino para cada ocasión. Claudio, de verdad, felicidades, he seguido desde hace ya varios años el esfuerzo que han hecho Casa La Redonda y todos o varios de los viticinicultores de nuestro país y yo me siento orgullosa de ser mexicana y me siento orgullosa de tener a La Redonda en Querétaro, de ser parte de nosotros. Para quien no sepa, que yo creo que ya la mayoría sabe, dinos cómo llegar a La Redonda. Sí, este, si vienen desde Querétaro, lo que más recomiendo es irse por el aeropuerto de Querétaro, por la desviación del aeropuerto, que es el siguiente puente pasando el, van a pasar una desviación de San Luis Potosí. No hay, no, el siguiente puente, exacto, totalmente como Bernal y sigan los letreros Ezequiel Montes, pasan Ezequiel Montes y en dirección Ezequiel Montes de Quisquiapan a la salida de Ezequiel Montes, está La Redonda. Hay mapas en nuestra página, que es www.laredonda.com.mx, ahí hay un mapa que pueden imprimir. Y usted llega por el aroma, porque esto huele delicioso, este cuarto festival está siendo todo un éxito, cuarto festival, 100 vinos mexicanos, hay muchísima gente, me decían que esperan a 9000 personas. Sí, entre hoy y mañana, entre sábado y domingo, 9000 personas. Esto es una maravilla y por supuesto la cita será el próximo año, pero usted puede venir el día que quiera, porque hay recorridos, porque hay degustación de vino a La Redonda. Tenemos recorridos, tenemos diarios, y por el viñedo y por la vinícola, y fíjate que sábados y domingos tenemos un restaurante abierto, entonces pueden venir aquí a comer entre los viñedos, muy agradable. ¿Y qué podemos comer? Tenemos pizzas, pastas, tenemos platillos fusión de comida mexicana con comida italiana, tenemos varios platillos a la carta. Pues aquí es la cita, sábados y domingos a disfrutar en La Redonda y desde luego en estos festivales, que nos veremos si Dios quiere el próximo año. Gracias Claudio, mucho éxito y a disfrutar de nuestro festival. Gracias a ustedes y los esperamos con mucho gusto. Gracias, nosotros continuamos. Un día maravilloso el que hemos vivido aquí en La Redonda, en este cuarto festival, 100 vinos mexicanos. ¿Qué tal nos la pasamos niños? Increíble, Amelia, Adri, conocer las diferentes propuestas de vino, de las etiquetas de todo el país, conjugado con el gran ambiente que se vivió aquí. La gente tiene mucha disposición, la gente quiere que conozcas sus etiquetas, que te incluyan en los restaurantes, en los hoteles, Adri, muchos chavos también, ¿no? Muchísimos. Amelia, Rafa, hoy se vivió un ambiente espectacular aquí en La Redonda. La gente se quedó muy contenta con todos los vinos que cataron. Y bueno, pues, ¿qué podemos esperar si todo esto es en Querétaro? Y usted puede venir a La Redonda el día que usted guste hacer estos recorridos por los viñedos y a poder degustar de estos maravillosos vinos. Gracias a la producción, gracias a las autoridades, gracias a todos los que hicieron posible este recorrido por La Redonda. Y salud, niños, nos vemos el año que entra. Salud con La Redonda. Salud con La Redonda.